Yo le di saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flore Es que a quien suelo ha querido y en el rancho donde nací Donde tan feliz, alegría, cantando En cambio vivo llorando, igualito que te vi Dos años y la distancia jamás pudieron lograr Que mi memoria pueda faltar y más en mi querida orgullo Ay, mi hija, cantando querido, amor, tú quieras Mañana cuando no pueda seguir, se vuelva de mí Paisa no le voy a pedir, si quiere darme la gloria Que corten a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos A yo, padre, madre, hermano, con tanta facilidad Aunque a ella no ha de ser el que obre de esa manera Que me besé a la chacra de la morota de esa cortada Que suelta amantillada nuestra sacantera La noche a mi salvada, mojada la encontré Así no los insolentos de la eternidad Me cortan a mi lado, alegría, cantando a gente Aplausos 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 Aplausos